Usted conoce a Klein Tools por las pinzas, pero hay mucho más, desde llaves ajustables hasta bolsos con cierre relámpago y todo tipo de herramientas y accesorios. 26 letras, 26 semanas. Esto es Klein Tools, de la A a la Z. S. Scissors, tijeras. Las tijeras son un elemento básico en el bolso para herramientas de cualquier profesional del sector, y Klein Tools fabrica diferentes tipos de tijeras para cubrir una amplia gama de necesidades del lugar de trabajo. Como su nombre lo indica, las tijeras de electricista están diseñadas para aplicaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Las hojas de acero templado resistente poseen un acabado niquelado de acero inoxidable para soportar el uso diario en el lugar de trabajo. Los dientes cerrados de las hojas permiten realizar una acción de corte sin deslizamientos, y algunos modelos tienen agujeros pelacables en la hoja superior. Para cortar materiales de alta resistencia, echa un vistazo a las tijeras industriales y los cortadores con mango curvo de Klein Tools. Las tijeras industriales están diseñadas para cortar metales livianos, caucho, telas resistentes, cordaje, plástico, soga y mucho más. Los cortadores con mango curvo sirven para cortar caucho y plástico, y también materiales de cubiertas en techos, cordaje, vidilo, aislamiento de fibra de vidrio y telas. Estas tijeras y cortadores tienen hojas más anchas y mangos más largos para proporcionar una potente acción de corte y alta palanca, y vienen niquelados para resistir el óxido y la corrosión. Para obtener más información sobre estos productos y otros videos de la A a la Z, visite www.clientools.com.mx barra inclinada A2C.